¡Genios! Hay que empezar el vídeo con un lanzamiento magistral. ¡Vamos allá! Ahí pasa el molinillo. ¡Ahí está! ¡Qué grandes por favor! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? A ver si me puedo colocar yo aquí para entrar más o menos en el plano de la cámara. Este es un poco complicado para meter también el juguete. Y bueno, ya os hablé de que a lo largo de este verano tendremos alguna cosita así también. Algún vídeo de lore del canal, alguna cosa un poco diferente. Y ya os dije que había un juguete del cual quería hablar de esto hace dos o tres semanas, cuando os comenté lo del garaje del Prika. Y era precisamente este juguete, que creo que es mi juguete favorito de toda mi vida. Y esto es Tobogun Ball. Seguramente esto lo habéis conocido no solamente en esta variante, sino en alguna otra. Había muchos juegos de estos de, como yo llamaba, invento de las canicas. Yo esto lo llamaba el invento de las canicas. Y básicamente pues es un juguete que te permitía construir un circuito. Un circuito que, no sé si se ve muy bien desde ahí, voy a intentar acercar un poco aquí para que lo veáis. Es que tampoco la cámara no me va a permitir mucho más, pero bueno, lo puedo acercar yo si no. Lo puedo acercar aquí para que lo veáis bien. Entonces esto básicamente la idea que tenía, aquí tenéis por ejemplo un molinillo para lanzar las canicas. Y a partir de aquí construías el circuito con diferentes piezas, lo construías un poco a tu antojo. Os mostraré también ahora si acaso un poco cómo era el contenido de la caja del juego. Y ahí veis el molinillo mítico que ahí podía haber pues también bastante gresca entre diferentes canicas. No sé, un juguete muy guapo. La verdad, si acaso os muestro primero la caja para que veáis cómo venía por dentro antes de desmontarlo. Bueno, aquí veis un poco las piezas que trae este tobogán bol. Tenemos varias rectas, que estas no tienen tampoco ningún misterio. Luego tenemos esta pieza que a mí me gustaba mucho, que es como una especie de zigzag. Este también estaba muy bien. Era un punto en el cual ahí se adelantaba en unas canicas a otras. Esto que, bueno, le puedes poner el molinillo o dejárselo quitado, como ya te guste más. Luego tenemos aquí esto que solía utilizarse para el punto de inicio. Este molinillo también, para que la bola no se cayera directamente. Y luego aquí teníamos las curvas. Como veis ahí, teníamos el panel final, que también lo explicaremos aquí ahora esto del panel final que era. Más curvas. Y luego aquí teníamos pues algunas extensiones, que además veis que hay canicas dentro. Y también estos puntos para darle un poco más de altura a estos pilares de color amarillo. Que había también varios ahí. Entonces en estos pilares podías hacer un poco la altura. Ahora lo veremos cuando esté montado. Se verá todo mucho mejor. Y esto que me falta un poco la pieza para hacer la portería. Para ponerlo apoyado. Pero en fin, que está muy bien también para ver cuántos puntos conseguías. En fin, esto es un poco lo que traía el juego desde lo que era la apertura. Eso se me ha caído. Vamos a hacer aquí si acaso... Es que algunas canicas, por el peso que tenían, yo tengo de diferentes tamaños y diferentes pesos. Entonces, bueno, un poco dependiendo del tamaño, pues también a veces te podría cambiar la cosa. Voy a lanzar aquí esta que me gustaba mucho. Una calica que era... A ver si la veis ahí. Ahí está. Metálica. A ver. Ahí veis cómo baja. Ahí está. Esto estaba pensado para que en la parte final colocabas esto. Y era para hacer puntos. Fíjate, la canica naranja se ha caído. Y esto es increíble, genios. Ahí cae en el 8, ¿eh? Increíble. Bueno, pues eso. Que aquí cuando caía la canica al final, dependiendo de los puntos que hicieras, pues podías hacer en una libreta, podías ir apuntando cada jugador. Los puntos que iba haciendo, lo que fuera, ¿vale? O sea, que esa era un poco la... Esa era un poco la idea. Vamos a colocar esto otra vez ahí. Ahí está. Se ve bien aquí, ¿no? Aquí cerquita se ve bastante bien. Pero bueno, un poco la idea también es hablar con vosotros. Así que tampoco vamos a estar aquí todo el rato con... Lo voy a poner por aquí. Ahí creo que se ve bastante bien. Sí, yo creo que ahí más o menos está bien. Voy a llevar también esto por allí. Voy a meter las canicas. Algo normal. Con esto, hombre, tenías que jugar en un sitio en el cual pudieras más o menos tener despejado el tema. Porque si no, aquí era muy habitual, por ejemplo, en las curvas. Cuando llegabas a la zona de curva, o aquí, por ejemplo, que hay dos curvas seguidas, te podías saltar fácilmente una canica, que es lo que ha pasado antes. Entonces ahí luego lo tenía bastante complicado, ¿vale? Pero bueno, que sí, que teniendo el espacio y teniendo el sitio, esto era un juguete, vamos, increíble completamente. También había unos bolos. Había seis bolos. A ver si los podéis ver aquí, ¿vale? Estos bolos así. Había seis, entonces también podías colocarlos aquí al final. Lo que era en el final del trayecto, podías colocar los seis bolos a una cierta distancia a ver cuántos tirabas. Entonces hacía un poco como si estuvieras jugando a los bolos, pero con... Con todo Gumball. En fin. Aquí más o menos creo que lo que pasa es que creo que hay mucha... Mucha luz, eso sí que creo que hay mucha luz. Así que quizá un poquito mejor entra mucho sol y... En fin, pues eso. Esto es una genialidad de juguete y de vídeo, ¿eh? Las dos cosas. Y nada, pues eso, que la verdad es que es un juguete que a mí me gustaba muchísimo, quizá como digo, pues mi juguete favorito. Esto me lo regaló mi tío. No sé si fue para los reyes o para un cumpleaños, pero tenía yo como seis años, seis, siete años, por ahí, por ahí. Y bueno, es la verdad que llevaba muchísimos años sin ponerlo. He tenido que buscarlo ahí, un poco remover la casa para sacar esto. Pero que sí, hombre, que esto le he dedicado muchas horas y me lo he pasado muy bien. Y como digo, además, yo también ya me inventaba un poco mis propios juegos, ¿no? De hacer puntos, yo por ejemplo tenía aquí... Lo que pasa es que la lata de las canicas no la he encontrado, que tenía una lata con, yo qué sé, con 500 canicas o 1.000 canicas. Aquí tengo una selección de algunas de mis canicas favoritas. Un abrazo ahí para mis canicas grandes, por favor. Esta, por ejemplo, me encantaba. Era así, parecía como roca volcánica. Fijaos en esto. A ver ahí si la veis. Creo que los puntitos no se van a distinguir muy bien. Pero tenía una textura así un poco como si fuera piedra volcánica, ¿no? Y la verdad es que me gustaba mucho. Entonces ahí pues yo hacía mi tabla, más o menos conocía las canicas. Entonces hacía competiciones de canicas. Las iba tirando poco a poco y a ver qué canica hacía más puntos, a ver cuál era la mejor canica. Pues por puntos, como habéis visto ahí, o tirando bolos. Luego también había aquí una cosa, que lo que pasa es que no he encontrado la estructura de esto. Pero esto de aquí tenía una estructura con unos enganches por detrás. ¿Veis ahí quizá los agujeros, no? ¿Veis aquí los agujeros? Se enganchaba y esto se quedaba sujeto en el suelo, ¿vale? Se quedaba así, sujeto en el suelo. Y entonces ahí pues también podías intentar apuntar, con lo que era la salida del invento, podías apuntar a ver cuántos puntos te hacías. Pero otra cosa porque estaba muy divertida, realmente. Aquí con unos animalillos ahí. Y ahí lo veis, ¿eh? Multi tobogán bol. Esto es increíble. Y esto, también un poco, aparte de hablar del juguete, que por supuesto os había comentado que quería hacerlo y me hacía, a mí personalmente, pues me hacía mucha ilusión, ¿no? Me hace mucha ilusión este vídeo aquí con vosotros, pues compartirlo. Lo mismo que a veces hablamos de videojuegos y me pasa exactamente igual, ¿no? Pero yo creo, yo creo que más o menos la gente que es de mi generación, todos los que tenéis entre 30 y 40, los que os habéis criado en los años 80 o en la primera mitad de los 90 y demás. Yo creo que en aquella época nos conformábamos con menos cosas. Y esto lo voy a aplicar también al tema de los videojuegos. Y quizás una de las explicaciones por las cuales a mí, como os comentaba hace unos días, pues me gusta más o menos todo, ¿no? Porque no dependes tanto de los gráficos ni de la tecnología. Yo nunca me considero alguien independiente de la tecnología. Y en tema de videojuegos, pues a mí los gráficos hasta cierto punto me pueden importar, pero también me dan un poco igual. Me presto más atención a la jugabilidad o me interesa más la historia que tenga un juego. Y en ese sentido yo creo que esto es un poco también el origen de todo eso. Yo creo que todos los que nos hemos criado apañándonos y conformándonos con cosas de este estilo, yo creo que hemos aprendido también a que te puedes divertir independientemente de que no tengas un gran nivel gráfico, un gran... ¿sabéis lo que os digo? Así es un poco como lo veo yo. Yo creo que esto influye. Y claro, todos los que os habéis criado en esa época habéis tenido juguetes. Pero los típicos juguetes, o sea, como cuando os hablé de lo del garaje de coches, del prika, ¿no? Que es un poco la misma idea, es decir, es algo muy tonto, muy simple, y con eso pues te conformas y le dedicas mucha parte de tu infancia a entretenerte con cualquier cosa, como quien dice, ¿no? Y también un poco, como os decía, pues inventarte tus propios juegos y tus propias cosillas ahí para divertirte. Y eso luego, pues como digo, aplicándolo a otras cosas de la vida y en el tema que nos interesa aquí en este canal, en el tema de los videojuegos, yo creo que por eso pues también te dan un poco igual temas técnicos, no sé, así es como yo lo veo por lo menos. Y esto pues son juguetes que también imita un poco la imaginación, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hemos montado esto, pero que se podía montar otra cosa. Si queréis en dos minutos os monto otro, ¿eh? Que esto tampoco tiene ningún misterio. Dame un momentillo. Vamos a montar aquí otro juguete rápidamente. Bueno, genios, pues ya hemos hecho aquí otro. Fijaos en este. Este es diferente. Este lo he hecho mucho más a lo largo, ¿vale? Hemos hecho mucho más largo el juguete. Aquí, por ejemplo, este molinillo también se puede quitar, si se quiere. Esta ruedecilla de aquí. Pero bueno, que es un recorrido distinto. Vamos a tirar una canica para que lo veamos. A ver si desde ahí... Yo creo que desde ahí estoy viendo la cámara. Yo creo que más o menos se puede ver. A ver... Ahí está. Sonido mágico. Genios. Sonido mágico. El de las canicas, ¿eh? Un sonido ancestral. Por supuesto que sí. En fin, es eso, ¿no? Que podías montar fácilmente aquí tu circuito y tus cositas. Y la verdad es que esto estaba de puta madre. Esto estaba genial. También podías hacer, por ejemplo, dos caminos distintos y que llegado a un punto se encontrasen las canicas y a partir de ahí que compitiesen, ¿no? Está muy bien. También hacía yo a veces con esto pruebas de cronómetro. Lo mismo que he dicho lo de hacer puntos, a ver qué canica llegaba a conseguir más puntos, pues también por tiempo, ¿no? Pues por tiempo a ver también qué canica era la mejor. No sé cómo ponerme, es que no entro muy bien. Me estoy viendo ahí, entro regular en el plano. Ahí más o menos, ven. Ahí que se vea también el juguete, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es eso? Que esto era algo que te invitaba mucho a la imaginación y a divertirte, ¿no? Y es eso, que hacer un circuito, o sea, hacer un recorrido era fácil, tenías un montón de posibilidades. Sí que es cierto que de pequeño un sueño mío habría sido tener dos. Dos cacharros de estos. ¿Por qué? Pues para tener el doble de piezas, que era un poco lo mismo que te pasaba con juguetes como con el Scalectric, que era exactamente el mismo problema, ¿no? Que a veces querías hacer circuitos mucho más grandes y no tenías las piezas como para ello, ¿no? Y esto era un poco igual. Pero bueno, más allá de eso, pues la verdad que un juguete divertidísimo, que yo creo que, vamos, esto... Como he comentado al principio del vídeo, el que haya tenido algo así, seguro que se acuerda de este juguete y seguro que se lo ha pasado muy, muy bien. O sea, que... En ese sentido, genial. Y la reflexión, pues también la que he hecho, ¿no? Que yo creo que esto también, pues, ha servido para que muchos de los que hemos tenido estas cosas, pues, hayamos podido aprender también, por qué no decirlo, a disfrutar de lo que sea. O sea, a que te dé un poco igual lo que sea. Hemos tenido aquí un gameplay, ¿eh? Gameplay de Tobo Gumball. Multi-Tobo Gumball. El invento de las canicas. Así que ya está. Pues nada, Genio, será eso. Hacer un pequeño vídeo enseñando esto. Yo creo que está bien. Yo creo que está muy bien. Y también para mí, pues, como digo, es un vídeo que, al igual que cuando hablas de ciertos juegos, ¿no? Que por lo que sea, pues, te gustan, pues, te hace gracia. La verdad es que te hace mucha gracia poder comentar esto aquí, ¿no? Es como que poder permitirte la licencia después de tantos años de hablar de estas cosas así y saber que más o menos, pues, a la gente le va a hacer gracia, pues, es algo que está de puta madre. Eso es así. Así que nada. Pues, gente, lo vamos a dejar aquí. Esta semana esto lo vais a estar viendo, si no pasa nada, en lunes, ¿vale? Entonces, próximo directo lo vamos a hacer el miércoles, ¿vale? Mañana no. Pasado mañana, ¿de acuerdo? El miércoles. Y luego también, pues, a partir de ahí nos iremos viendo esta semana ya con más cositas por el canal, que la semana pasada no pude hacer prácticamente nada. Pero esta semana sí que tendremos ya varias cositas. Además, también en el otro canal, en Generación Actual, también vendremos ya con algún lanzamiento. Que este viernes hay dos cositas de terror, pero bueno, eso ya lo vamos comentando aquí estos días y nos vamos poniendo un poco al tanto, ¿vale? Pues nada, genios, cuidaos mucho. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Magia, magia. Voy a tirar una canica aquí para cerrar. Joder, voy a tirar aquí una última canica. Es increíble el sonido que hace esto, ¿eh? Y el bote, el bote, el bote. El bote en el suelo, sonido genial. Así que nada, un abrazo, genios. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!